Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo algo diferente a lo que suelo traer un poquito Es una anécdota graciosa, o que considero graciosa, no me pensaba que iba a encontrar algo así En una situación como la que voy a contar, es una tontería, es una tontería hay que decirlo Pero bueno, quería contarlo porque me ha parecido gracioso y punto, vale Entonces, la cosa es que el otro día, bueno el otro día ya hace un tiempo Este vídeo llevo tiempo queriendo hacer y nunca lo hago, así que hoy lo hago Fui el otro día a comprar, bueno, a mirar a ver que juegos había de segunda mano y tal Y me encontré este, vale, ya veis Entonces, este lo tuve, vale, pero no tengo el disco Entonces, quería comprar solo el disco, vale, por eso la caja está tan estropeada, porque está bastante estropeada Incluso tiene dibujos aquí, ya veis, vale Pero no me importa porque tengo la otra caja en casa, entonces no me importa en absoluto que tenga dibujos y esté estropeada, vale Entonces, quitando eso, bueno, abrí el esto, lo que es la caja, vale Y estaba así, bien, sin más, una caja normal Deciros que bueno, también, fijaros la portada, vale Y mira atrás, ahí tenemos nuestros, yo no sé que es esto Bueno, ya sé que es, evidentemente ya sé lo que es Pero, eh, bueno, joder, me jode ver así Aunque no me vale de nada esto, me jode verlo así Es que, al ser coleccionista, me jode ver cosas estropeadas, ¿no? Eh, pero no, ahí no está la cosa La cosa está un poquito más en su interior Un momentito, que ponga el papelito este Vamos a ponerlo bien Ahí, vale La sorpresa llegó en cuanto empecé a ver la libreta y tal, vale De repente, sin esperarme yo nada Encontré una cosita en su interior Y, vale, o sea, aquí tenemos el manual Abrí el manual y encontré una cosa en su interior Y diréis, ¿y qué puede ser un papel? Bueno, un papel, yo tenía papeles ahí dentro, ¿no? Pues de trucos del juego, de cosillas Dije, pues bueno, un papel con algo escrito, algo dibujado No sé, tanto que le gusta dibujar en la carátula Pues, algo así será Pero no Pero no, pero no, pero no Eh, espera un momento Ahí Resulta Resulta que es un examen, ¿vale? Eh, dentro del juego había un examen Y diríais, vale Y... Y también, ¿qué tiene gracioso esto? Bueno, además de que es anecdótico, ¿no? Que haya un examen dentro de un manual de un juego que se vendió Eh, el examen Han sacado un 0,2, ¿vale? Eh, una muy buena nota Un 0,2 Además le sale menos, ¿eh? De 7 puntos tuvo 0,1 Con lo que no sale 0,2 Sale 0,1 y pico Entonces, bueno, quitando esa tontería Eh, la verdad que ahora me viene a la mente, ¿no? Y seguramente a vosotros también ¿Y por qué escondió este examen en el manual de este juego, no? Yo creo que sería para ocultárselo a su madre, ¿vale? No sé, no sé quién es Bueno, sí sé de quién es Porque pone el nombre He tapado el nombre No voy a ser tan malo como para enseñar el nombre, ¿vale? Pero, eh, hay que tener cuidado con estas cosas De... Con lo que vendéis ¿Qué vendéis? Eh, ¿qué tiene en su interior? Eh, yo también cuando compré la PS Vita en el mismo lugar El tío se dejó la cuenta de la PS Vita O sea, de la PSN Se dejó abierta Eh, tenía todos los mensajes a mano yo Eh, tenía todo a mano su cuenta No fui tan cabrito Y lo que le dije es que Yo tenía la PS Vita Tenía la cuenta Eh, cerré la sesión de mi cuenta Y no miré, ni robé, ni borré nada Entonces, eh, si cae en manos de alguien como yo Que no tiene consecuencias Pues bien, eh, aunque Bueno, esto tiene consecuencias Pero con el nombre he tapado Es anónimo Pero tener cuidado En según qué cosas vendéis Eh, asegurados de que De que no tenéis nada privado en el interior Porque puede ser un Un cachondeo bastante grande Y no quiero, bueno Pues no creo que El chico este Este mirando el vídeo Pero No quiero No quiero decir Qué respuestas Y qué preguntas hay Porque, bueno, la verdad Eh Parece que están Es que Parece que ha hecho un examen Tía aposta Para que le pongan un cero, tío Os juro, eh No, no quiero leerlo De verdad O sea, no quiero leerlo Pero parece que Que le pongan un cero Pero bueno Este es Esta es una Anécdota Que quería contaros Eh La primera vez que me pasa Que me encuentro un examen Y además Un examen de casi cero Eh Dentro de un manual de un juego Espero que Espero que este chico Aunque sea Haya probado las siguientes Y que su madre No se haya enterado de esto Porque Sería cojonudo Bueno, pues nada Poquito más La verdad La verdad Quería contaroslo Espero que os guste Ya sé que es una tontería Pero bueno Quería contaroslo Poquito más Si os gusta un like favorito Si podéis compartirlo Para que más gente lo vea O este chico Igual le llegue el vídeo Pues mejor Y Nos vemos al siguiente Adiós